Vivo en una peli de serie, hey, tú eres actor principal Si yo soñaba con un final feliz, contigo siempre acaba mal Eres uno más, eres uno más Eres uno más, eres uno más Al cortarme el alma a repartir, me resisto a darte algo a ti Eres uno más, eres uno más No hay cartas ni tarot que leer, pen y mano, bolas de cristal No hay presagio de que debo seguirte, sigue el agua su caudal Al cortarme el alma a repartir, me resisto a darte algo a ti Eres uno más, eres uno más Eres uno más Eres uno más Al cortarme el alma a repartir, me resisto a darte algo a ti Eres uno más 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 Eres uno más